Esta canción se dice de esta forma El viejo enterrador de una comarca Era un amante a quien la suerte envía Su dulce miel le arrebató la pala Todas las noches iba al cementerio A visitar la rumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la moza En una horrenda noche hizo pedazo El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llegó en sus brazos El rígido esqueleto de su amada En una triste habitación sombría Del sirio púnebre a la llama incierta Sentó a su lado la usaba en la fría Y se alegró sus bodas con la muerte Ató con cinta a sus vestidos Hueso el cierto tránsito coronó De flores la horrible bota La cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llegó la novia al carrujero Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó Al rígido al esqueleto Llegó al carrujero Llegó la novia al carrujero Llegó la novia al carrujero Llegó la novia al carrujero Se acostó junto a ella enamorado Llegó la novia al carrujero Y para siempre se quedó Llegó la novia al carrujero 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 Gracias.